Enhorabuena Dani, enhorabuena Muchas gracias Demasiado sufrimiento el tiempo Sí, en el que ha sido uno de los partidos donde la verdad que en mi carrera como entrenador pues más decisiones de sistema pues he tenido que cambiar la verdad que ya adelanté en la previa un poco que creviente que el míster que es un equipo muy bien trabajado y nos ha hecho tomar muchas decisiones Empezamos por el principio en esa salida en ese 5-2-3 de alguna forma que estaba realizando para querer blocar en nuestra salida de 3-5-2 ahí al principio hemos pasado bien por fuera en el momento ellos nos han blocado el por fuera el por dentro no lo hemos encontrado hemos pasado un momento de sufrimiento en el minuto 15 hemos decidido pasar al 2-4-2-2 que nos ha dado un fruto brutal porque en el momento hemos cambiado eso en la primera jugada que hemos podido pasar en ese sentido hemos salido de su espejo y en ese sentido pues la verdad que así inmediato al minuto y medio hemos metido el gol el equipo se ha sentido muy cómodo sobre ese dibujo sobre su situación de 3 centrales tanto es así que bueno hemos metido el tercer gol hemos estado muy a gusto hemos jugado muy bien hemos metido el tercer gol y posteriormente pues aunque ellos han ajustado para blocarnos los dos por dentro con los tres ellos y dos arriba han pasado a hacer un 5-3-2 aunque nos han blocado y los seguíamos encontrando porque seguíamos encontrando sobre todo por izquierda a Rafa por fuera que ha sido a partir de ahí la jugada cuando ellos han quitado el tercer central cuando ellos han quitado el tercer central y han metido con los dos arriba esos dos arriba son jugadores muy fuertes son muy poderosos ahí en ese uno contra uno no lo hemos pasado bien no lo hemos pasado bien yo creo que yo creo que sinceramente ahí la siguiente decisión táctica mía no la yo creo que no está muy fino porque la verdad que ellos prácticamente dejan tres arriba con Samu con Francés y con Pastor entonces yo quería salir con Nacho Largo y metido a todo nivel adentro y quitado a Rafeta yo creo que ha sido una muy mala decisión mía que no ha mejorado al equipo de acuerdo en ese momento que creo que ha sido 15-20 minutos no creo que haya ayudado al equipo en ese momento y sí que te digo que bueno posteriormente ya cuando hemos decidido me faltan dos o seis minutos más descuento para neutralizar porque lo estamos pasando mal con los dos delanteros lo estamos pasando mal lo estamos pasando mal es una de las pocas veces en mi vida que he tenido que meter defensa de defensa de 5 con Kevin y yo creo que ahí es cuando ya lo hemos bloqueado ya no hemos pasado ningún problema pero bueno ha habido la verdad que ha sido sorprendente que hemos tomado tantas decisiones los dos entrenadores hoy y que realmente los jugadores las han interpretado fenomenal la verdad que me he quitado el sombrero por las decisiones que han tomado en el creyente pues alegrarnos de las buenas decisiones que hemos podido cambiar cosas y el equipo lo ha hecho bien y pensar sobre todo en mi caso en esa decisión que no bueno que hemos tenido 15 minutos malos y que no he estado nada afortunado para los profanos desde arriba y si me permites el simil Taurino a mi me da la impresión de que ha habido un momento determinado en que el equipo se ha acumulado mucho en tablas se ha metido mucho dentro del área perdona y ha dado demasiadas concesiones en el borde del área el segundo gol de ellos ha sido la más clara muestra si bueno te estoy diciendo es un poco producto de que no estaban ellos estaban mejor en otros puestos en el campo nosotros estábamos peor es la realidad estábamos diciendo espalda a espalda y con los dos delanteros nos están ganando espalda quiere decir yo te digo que no he estado Nostofino no ha ayudado no lo he sabido leer en ese sentido y ellos nos ganaban en esos dos centrales en esos dos contratos que estaban realizando y esa es la realidad yo creo que sí que es cierto que hemos pasado otra vez a no padecer cuando hemos vuelto cuando hemos metido a Kevin en ese sentido y hemos pasado a tener superioridad en ese corazón del área que es donde estaban venciendo tanto en rechaces como en situaciones a espalda pero bueno al final en un partido pues tomas un montón de decisiones correcto y al final con decisiones que son buenas para nuestra suerte y son malas para nuestra desgracia aquí lo importante es que tenemos que ver cuáles son las malas porque si al final todas son maravillosas pues no has equivocado también os voy a decir una cosa que es un equipo muy difícil de defender a balón parado y no es que hemos defendido a balón parado sino que creo que en el balón parado hemos estado mejor que ellos hemos estado muy bien prácticamente en casi todas hemos rematado hemos hecho unas decisiones muy buenas y es un equipo que en balón parado es realmente buen equipo a balón parado y hemos estado mejor que ellos también yo modestamente pienso que en el computo general si dejamos esos minutos del 7 al 15 y esos minutos hasta esos minutos cuando ellos juegan con los dos delanteros hasta el central que son los momentos de ellos creo que nosotros hemos estado en el computo general bajo mi opinión hemos estado mejor que ellos y hemos sido acreedores de la victoria lamentar y sobre todo increíble el portero de ellos que ha hecho tres paradas que ha sido bueno yo creo que está al alcance de Óscar solo Óscar y Chema probablemente para mí los dos mejores porteros de la categoría y me parece increíble las paradas que ha hecho los de la escuadra yo no sabría ni decirte porque no la creo que en tercera yo no he visto un paradón semejante el partido por el de acá con muchos más goles nuestros ha sido un yo creo que ha sido un partido en el sentido de toma y daca creo que ha sido muy espectacular con muchas decisiones con mucho contenido y la verdad yo creo que el espectador creo que se va a ir contento por el espectáculo que ha visto y sobre todo satisfecho por la victoria del Deportivo la que nos han ayudado otra vez y cuando lo hemos pasado mal y súper contento en ese sentido ¿Dos penaltis ha pitado de la casa? ¿Cómo lo ha visto? Pues mira, yo creo que el primero que nos le han hecho ha hecho que ha estado sensacional es penalti el segundo que no lo ha pitado a Solano me parece que es un penalti que no se comprende como no ha pitado ese penalti y creo que el penalti que hemos hecho a nosotros pues también me ha parecido sinceramente penalti esto ya es historia evidentemente evidentemente fíjate que la liga miércoles hay que pensar en el partido del domingo contra el Villarreal C un adelanto bueno pues sí la realidad es que ahora pues fíjate después de todo que hoy hemos tenido que convocar a Aron con una convocatoria que tal con gente que no estaba en su mejor estado de forma como Carlos o como Chema que yo pienso que eso también bueno independientemente de que a lo mejor no hemos estado afortunados en la decisión pues creo que también se ha notado porque creo que Chema no ha estado tal y Carlos pues todavía le falta es un excelentísimo jugador y creo que todavía le falta se ha notado en los giros y tal que no estaba en ese repris aunque fíjate que las decisiones que ha tomado con Balón que ha sido muy buena es un jugador muy inteligente tácticamente y eso también se ha notado y al final sus cambios también aparte de que yo me he decidido peor creo que sus cambios pues también iban a mejor Pablo Aguilera me ha gustado muchísimo el francés creo que ha aportado un montón también creo que en el sentido del equipo de ellos también se notaba esa mejora y ahora pues a recuperar el máximo número de personas porque es lo que nos queda nos queda pues un farlec como podríamos decir en el largo futbolístico el domingo es un farlec y no llegamos no llegamos no llegamos sobre el papel luego ya dijimos que ayer no queríamos excusas para ganar o no perder creo que hemos ganado un equipo muy bueno a mí me gusta muchísimo el creyente y llegamos a condiciones muy difíciles en la reserva el partido del domingo no por ello el Deportivo Vuelvense pues dejará de salir a ganar el partido del domingo ya no sé si preguntarte por el tema de los transfers ya bueno yo ya ya decías espero que hoy digan algo a ver si lo ha surtido en las próximas horas bueno no no sabemos ya no sabemos nos dicen que sí nos dicen que ahora nos dicen que esta tarde nos dicen que por la mañana nos dicen que luego nos dicen que igual no sé qué yo es que no sé al final no sé yo en ese sentido no me voy a manifestar voy a pensar en lo que he hecho hoy o hemos hecho mal y para tratar de que no suceda y mejorar en ese sentido y al final pues hay que decir las cosas tal como son no sé y como son par al final no